con el empleo, con estos subsidios y estas medidas económicas del gobierno. Y es por eso que estamos con Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT. Buenos días, Fernando, gracias por venir. Buenos días, un gusto, un gusto estar con ustedes. Bien, ustedes emitieron un comunicado, se colocaron detrás de lo que dice el Ministerio de Salud Pública del gobierno para apoyar las medidas, pero señalaron que esta crisis de salud tendrá consecuencias económicas y sociales y que hay que dar respuestas rápidas. Claro, porque partimos de la base que el tema de la cuarentena obligatoria la tiene que laudar la autoridad sanitaria. Hay 18, como ustedes han visto, 18 entidades técnicas o científicas que apoyan la posición del Sindicato Médico del Uruguay. Yo pienso que más allá o más acá el gobierno uruguayo la va a decretar. Pero va a ser eficaz en la medida que se resuelvan los problemas que tenga la gente. Yo entiendo que muchos de nosotros podemos irnos a hacer cuarentena de 15 o 20 días y no dejar de alimentarnos. Hay gente que dejó de tener nada, no tiene nada. Yo llegué un poco tarde acá porque estoy atendiendo llamadas de 7 y media de trabajadora doméstica que su empleador le dice no vengas porque tengo miedo al contagio, porque vos mismo te tenés que cuidar, pero como contraparte no le paga. Entonces, ¿qué se va a quedar haciendo en la casa? ¿Me explico? Así mismo le pasa a los feriantes, a los artistas. También está el que le dice no venga, no venga, no, pero yo quiero ir, no, no venga y tampoco le paga. No, exactamente. No, no, la mayoría son eso. No venga, no, no venga, le dicen. Claro. No, porque hay casos también donde es acordado, no, no voy, bueno, no venga, miré que no le voy a pagar, bueno, no me pague, tampoco está bueno. Pero si el convenio dice que hay que pagar. Obvio. Entonces, lo primero, pero lo primero no es el convenio, es el alma, vos. Sí, el convenio dice que hay que pagar, pero ¿cuántas todavía están en negro? No, pero 75.000 son formales. ¿Y cuántas son informales? Y pasa yo menos 35.000. Y bueno, ¿esa? Bueno, pero ahí hay un incumplimiento de convenio donde el trabajador estaría amparado, ¿no? Claro, pero ¿dónde denuncias en una circunstancia como esta? Porque si está todo desbordado. Porque en el día a día vos tenés un inspector de trabajo que va a salir, pero en un momento como este, lo que hay que hacer es que los sindicatos nos pongamos atrás de las denuncias y tratemos de seguirla y llamar. Ahora, hay una segunda cuestión, todos los trabajadores informales, el que tenía un puesto en la feria, el que subía al ómnibus, el que cuidaba coches, los monotributistas, las empresas unipersonales, que son más nuestros que empresarios, el que tiene un kiosquito, el que tiene pequeñas cositas que le dejó de entrar gente. No es un problema que no tiene voluntad de ir a trabajar. Y que no tiene seguro de paro. No tiene seguro de paro, no tiene ninguna cobertura. Entonces, si no se construye una medida elemental, que es que darle un bono, darle una partida, darle un salario por ese tiempo que dure la crisis, no van a resistir ese periodo. Y este es un tema que lo tenemos que tener arriba de la mesa. Otro tema que me parece que tiene que estar arriba de la mesa es el de las tarifas. Si no se quiere tomar una política no focalizada, que puede ser parte de las políticas, entonces tomemos a los hogares que gastan 230 kilowatts o menos, que son los hogares, obviamente, de menor de recursos, los que tienen la tarifa básica, y a esos no le coloquemos el aumento, descontémosles el IVA. Tomemos políticas activas sobre los sectores más débiles. Hay una tercera cuestión. Si se nos están venciendo las tarifas, si estas personas no van a cobrar salario, sobre todo el próximo mes, por lo menos cambiemos las fechas de vencimiento de las mismas, paguemoslas en varias veces, tomemos acciones. Entonces, nosotros no decimos que las acciones que se tomaron hasta ahora han sido erráticas, decimos que han sido pocas. Nadie puede estar en contra de que el gobierno coloque 22 millones de dólares en el Mides. Lo que todos nos damos cuenta es que las medidas que han tomado en otra parte del mundo han sido mucho más potentes. Uruguay no es otra parte del mundo, pero puede tomar políticas mucho más potentes. Yo entiendo lo del déficit, pero ningún país en el mundo hoy está analizando el déficit. Los países en el mundo hoy están analizando cómo salen de la pandemia y la mañana siguiente. Es decir, cómo... Si no tenés gente, el déficit no importa. Exacto. ¿Cómo vuelven a la producción aquellos que hoy están fuera de ella? ¿Cómo se reestructura el mercado de trabajo? En las últimas horas se dieron a conocer medidas y un discurso que hizo el presidente de El Salvador, por ejemplo. Y claro, muchos decían, en este país es imposible porque son medidas impresionantes, no se puede llegar. Ahora en El Salvador tampoco. Y yo prefiero no opinar. ¿Por qué? Porque una cosa es decir, otra cosa es hacer. Porque si es que eso después se llegue a cabo. Eso le pueden decir a los que están pidiendo muchas cosas acá también. No, por eso lo que nosotros planteamos es convoquennos a un diálogo social. Y porque además entró con el ejército al Parlamento. No me quería detener con esto. No es que estamos hablando de un hombre de la izquierda mundial, referente del socialismo. No, no, pero por eso te pregunto. Y además si eso realmente se puede llegar a cabo. Una cosa es Macron en Francia, con una cintura como puede tener. No, pero nosotros tenemos reservas, tenemos préstamos blandos por 2.000 millones de dólares. No es que no tenemos ninguna política para implementar. Nos vamos a endeudar, sí. Pero las generaciones futuras tienen que saber que de esta circunstancia en la que estamos, que es una crisis sanitaria, que se va a transformar en una crisis económica y que luego se va a transformar en una crisis social, solo se sale endeudándonos. Pero si no lo hacemos, porque decimos no es la mejor política, igual vamos a endeudar las futuras generaciones con decenas de miles de personas en pobreza. Y esto es así. Entonces, no es que los franceses toman decisiones de este tipo porque nosotros no sabemos cuánto va a durar esa cuarentena. No tenemos ni idea cuándo se termina. Sabemos lo que pasa en China, pero también sabemos que no somos chinos. ¿Y el diferido pago de...? No, hay diferencias fundamentales entre las decisiones que puede tomar en este momento Europa, las decisiones que puede tomar Estados Unidos, las decisiones que puede tomar China o Japón y las decisiones que podemos tomar los países de América Latina y no solo Uruguay, porque los otros países tampoco están tomando medidas como las de Europa o China, y es que ellos pueden imprimir plata y nosotros no. No, no, estoy de acuerdo. Nosotros no podemos endeudar. Está bien, pero eso tiene... Son políticas diferentes. Toda la deuda que tomemos hoy son deudas que van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos. Pero si no las van a pagar igual. ¿Las van a pagar... Más o menos, Fernando, ¿no? No, más o menos, no. La crisis... Entonces endeudemos hasta el infinito y... No, yo no planteo hasta el infinito. No, él habla de la gente que está en situación de emergencia. Hay que cubrir 400.000 hogares que quedaron sin ningún ingreso. Fernando, ¿y esta dice...? Hay que cubrir los sectores que están hoy protegidos por el Mides. Y eso yo la formé. Y va a haber que protegerlos mañana también, cuando pase el coronavirus, porque ya había gente en esa situación social antes, ¿no? Y no estábamos endeudados hasta el infinito para... los pagasen lo más importante que tenemos, nuestra vida. Está bien, pero no estábamos endeudados al infinito y teníamos 8% de pobreza, que ahora probablemente... Sí, pero 8. Está bien. ¿2.000 lo teníamos? ¿40? ¿Y? Yo sé, yo sé. Ese es el precio que no podemos pagar. Después de la crisis. Después de la crisis. Ese es el precio que el Uruguay no puede pagar. Y nadie sabe cuánto va a durar ni qué crisis va a dejar. Pero había en ese momento gente que pedía soluciones parecidas a las que están pidiéndose hoy, contrario a lo que marcaba el gobierno. Y lo que hizo el gobierno en ese momento permitió después, y en eso coinciden todos los economistas, que Uruguay viviera parte de la bonanza que vivió en los años siguientes y a que a la siguiente generación le fuera muy bien en un momento. Capaz que no lo aprovechamos del todo bien, pero eso pasó también en Uruguay, ¿no? Pero sí, nosotros estuvimos en esa negociación. De hecho, estaban por el sindicato bancario Juanjo Ramos, Hernalo Fernández, Manuel Negro, Fernando Gambera y muchos que ahora no me acuerdo, y se negociaron salidas claras. Momentos en los que se proponía defaultear la deuda, porque no importa, porque acá endeudemos, no se está el infinito, porque... No tiene que hablar con el que proponía eso. Nosotros no proponíamos eso. Decíamos, hay que atender la crisis social para salir con el menor impacto de la misma. Y defendimos eso. Fernando y hoy... Y defendimos que el gobierno terminara su gobierno, porque en ese momento era más fácil voltear al gobierno que ponerse en una posición sensata, decir el gobierno tiene que terminar sus cinco años democráticamente y lo tiene que hacer bien. Y así pasó porque hubo responsabilidad social y política en Uruguay. Y ahora lo mismo. Nosotros estamos en la lógica de dialogar, pero al mismo tiempo decimos, ningún país va a salir de esto si no toma políticas sociales potentes. ¿Te parece que diferir los vencimientos es una medida tibia, ya que la persona que no está... No sabemos lo que va a durar. La empresa unipersonal que hoy no está facturando ni teniendo rédito no la va a tener más adelante tampoco. Pero viste, yo lo que dije, yo no cuestiono ninguna de las políticas propuestas. Lo que me parece es que son insuficientes. 2.500 millones de dólares se dijeron para las pymes, ¿no? Sí, sí, se van a... 2.500 millones de dólares, insuficiente para el Uruguay. Bueno, vos las evaluás... Capaz que están mal distribuidos, que no te parece que vayan a ir... Pero es el déficit, Fernando. Lo que te digo es, vos no atendés al feriante, no vuelve más. Capaz que están mal distribuidos, lo que digo es que no me parece poca plata. No atendés a la artista. No me parece poca plata, eso te estoy diciendo. Digo, son insuficientes. Simplemente eso. Ahora, si vos no atendés a la artista, no atendés a la persona, no atendés al que se queda sin un mango en la calle, ¿cómo le decís desde este medio, vos poniendo la cara, hacés la cuarentena? Yo no puedo. Yo me muero de vergüenza. Yo tengo cómo resistir la cuarentena. Ustedes también. Bien, tenemos trabajos estables, los seguimos cobrando, pero el que no tiene un peso, pasó de 100 a 0. ¿Quién le va a decir poniendo la cara, hacés la cuarentena? No tiene. Entonces, lo que hay que priorizar, siempre en estas circunstancias, son los sectores más débiles. Y eso, hoy no podría incluir también que los que podemos aguantar la cuarentena porque tenemos un empleo, porque seguimos cobrando nuestro salario, pero aportemos más también y no solo endeudarnos a futuro. Todos vamos, vos y yo ya sabemos que todos vamos a pagar algo de este problema. Todos vamos a pagar algo. Debería ser, como siempre, que pague más el que tiene más. Ahora, pero la ampliación de la tarjeta... Que pague más el que, yo diría, que pague más el que lo afectó menos la crisis del coronavirus. Sí, yo qué sé. O que pague más el que nos está embromando con el alcohol en gel, cobrándonos a un precio que no vale. Sí, sí, sí. O que pague más el que... Esto también es una cadena de novedades. O que va a ser marginal. O que no entren más en las compras del Estado aquellos que hoy no le están vendiendo al Estado porque prefieren venderle a prestadores privados. Yo no sé, en mi barrio, en mi feria, se llamaban jodedores. Ahora les tenemos que llamar... No, pero no vamos a solucionar el problema cobrando en cuenta de los jodidores. Ahora les tenemos que llamar pequeños especuladores. No, no le compremos más. Está bien, entendiendo. Estamos seguros que todos vamos a tener que pagar un poco más, pero lo que decías, Juan, es el menos afectado, quizás, además de poder colaborar con toda la situación, el día de mañana puede volver a su actividad de a poco. También pasa que mucha de la gente, sobre todo los que quedan en el medio, es aportando, terminás después limitando. Y pasa lo que pasó en el 2002 también. El cerrar de empresas, se pierde empleo. La empleada doméstica que decías recién no la va a tener más. El jardinero no lo va a tener más. Quizás son millones los rubros que empieza a cortar. No lo voy a nombrar todo, lo saben de memoria. Si ustedes hicieron la propuesta, nosotros decimos, hay que apoyar a las pequeñas y las medianas empresas de forma contundente, de forma tal que cuando termine la cuarentena vuelvan a funcionar y tienen que tener como compromiso traer consigo los trabajadores que estaban. Y esas medidas, porque todos los economistas han dicho, las medidas están focalizadas en las pequeñas empresas, el gobierno estuvo bien en eso. Para mí le falta una garantía, que cuando vuelvan a producir normalmente, tienen que volver a tomar las trabajadoras que tenían. ¿Te parece que esta circunstancia puede ser en algún momento aprovechada para ajustes que algunas empresas querían hacer y las terminaran procesando ahora? En general no, en particular, sin duda. No puedo decir que es una política general, porque también me he encontrado con empresarios que han tenido toda la actitud de llegar a acuerdos. Se ha llegado a acuerdos en la construcción, se ha llegado a acuerdos en otras ramas de actividad, pero me he encontrado con los aprovechamientos habituales. Esto no es poco común ni acá ni en el resto del mundo, pero todos nos deberíamos llamar a la responsabilidad. Insisto, cuando nos cobran un producto que es el posible nuestro no contagio, el alcohol en gel, esto, cuando nos cobran esto a un precio que los pobres no lo pueden comprar, nos están invitando a contagiarnos. ¿Qué pasó con ese control de la canasta sanitaria que habían propuesto? Bueno, hasta ahora no nos han contestado. Para mi gusto, el gobierno tiene que tomar posiciones activas en términos de fijación de precios, que no lo haría en ninguna situación normal, pero no estamos... El problema de la realidad con el alcohol en gel no es que los ricos estén accediendo y los pobres. No, no está accediendo nadie. No hay alcohol en gel. Pero, digo, alguna oferta desubicada en Internet de un precio, pero eso no abastece el mercado. El problema es que no hay, no el precio. Los ricos tampoco consiguen. Pero es un producto al que la persona que utiliza la comida no accede. Pero no es que en el mercado legal... En algunos hogares hay 20 litros esperando. Está bueno, pero no vamos a meter mi guitarra buscando el dinero en los hogares. No, yo no te digo meternos a ningún lado. El que tuvo para comprar 20 paquetes los compró. Esto todos lo sabemos. Bueno, al principio, pero no dependiendo tanto de los ingresos sino del nivel de paranoia. Pensando en las personas que no quedan amparadas que no quedan amparadas por la seguridad social, estas personas que trabajan, obviamente, por su cuenta, la flexibilización de quienes pueden recibir programas del Mides, ¿no está ayudando también en esas situaciones en concreto? Yo lo que le digo es, todas estas propuestas, ninguna yo las estoy criticando. Yo lo voy a decir por tercera vez, porque si no parece que yo criticara las posiciones. Digo, son insuficientes. Hay que colocar unos 500 millones de dólares en el sector informal de la economía. El que tenía ingresos hasta el día de ayer o hasta la semana pasada y hoy quedó en cero ingresos. ¿Es posible hacer esto? Sí, es posible hacerlo. ¿Va a traer endeudamiento para el Uruguay? Sí, va a traer. Pero es mejor endeudar las futuras generaciones que dejar a un país devastado. Entonces, lo que el gobierno tiene entre manos es, nosotros hemos invitado al gobierno a que convoque un diálogo social donde estemos los organismos sindicales, las empresas, la academia, los partidos políticos y el gobierno y fijemos políticas mínimas. El que gobierna de última es el gobierno, pero si salimos en clave nacional y nos invitan a salir en clave nacional, como mínimo tienen que responder estas propuestas. Naturalmente que hoy el tiempo de movilizaciones que nosotros hacemos para hacer sentir nuestras propuestas no pueden ser llevadas a cabo. Yo no puedo citar responsablemente a 40 o a 50 mil personas a 18 de julio demandando estas propuestas. Hoy tendremos que ver cuál es la forma de respaldar estas propuestas con movilización. Y esa movilización va a ser desde nuestra casa, lo estamos analizando. Pero también es cierta reunión, ¿no? Hoy nos reunimos dentro de un ratito. Es cierto que si el endeudamiento solo apunta a asistencialismo, tampoco se sale después para reactivar la economía. ¿Por qué concretamente decís que son insuficientes estas medidas cuando de alguna manera están amparando a las pequeñas y medianas empresas a través del Mides, a las personas que están en este momento por fuera de la formalidad? ¿En qué sentido es insuficiente? Porque no ampara a los que no tenían los jornales suficientes para entrar al seguro de paro. Porque no ampara a los miles de feriantes que viven de eso en el Uruguay. Porque no ampara a los artistas. Porque no ampara al conjunto de costureras que tiene el Uruguay, de pequeñas modistas, de pequeños talleres, de empresas unipersonales, de personas que facturan y que en el mundo normal eso no le genera grandes dificultades, pero ahí vemos lo que es no tener protección social. Claro, le difieren los pagos, pero no hay un ingreso asegurado. Yo no sé acá, pero conozco en varios canales gente que tiene bien y factura. Si un día el canal le dice no venga más, por unos días no venga más, no tiene derecho al seguro de paro. Entonces lo que le quiero decir con esto es, en tiempos de normalidad esto no suele parecer un problema. En tiempos de epidemia pasa a ser un problema grave. Si no se atienda a este enorme sector de personas, 400.000, nadie le va a poder decir quédate en tu casa. Va a salir a buscar una compañía. Estábamos en deuda desde antes con ese sector de personas, ¿no? Sí, pero estaba... Porque no tenían seguridad social y hay uno de cada cuatro. No, hay uno de cada cuatro. No tenían seguridad social, pero tenían ingresos. Ahora no tienen ni seguridad social ni ingresos. Había que entonces garantizarles un ingreso básico. Mientras salen, porque ellos van a salir, como dice María Noel, en la medida que la economía se prenda, no solo la uruguaya, ¿no? Se tiene que prender la economía planetaria. Mundial, sí, obvio. Porque, digamos, ¿a quién le vamos a vender si no? Ahora, todos nos damos cuenta que vamos a entrar en una crisis importante. La canciller alemana plantea una situación post-segunda guerra. Hay muchos analistas que están opinando en esta dirección, pero independientemente de la cuantificación, que la vamos a ver al final de la jornada, al final de la pandemia, lo que es cierto es que si no tomamos políticas activas, el precio va a ser mucho más caro. Entonces, ¿cuál es la aspiración del PICNT? Hay un conjunto de propuestas, pueden ser estas o pueden ser otras, no somos los dueños de la verdad, tenemos que tener la modestia para que vengan otros, académicos, cientistas, organizaciones empresariales, organizaciones cooperativas, que generen un conjunto de propuestas, y el propio gobierno, obviamente, que es quien se va a tener que hacer cargo de las medidas que tome, y tratar de construir una salida en clave nacional, que todos logremos salir. Porque obvio que en una crisis de este tipo, como en todas las crisis, hay una enorme mayoría que se perjudica y una minoría que se beneficia. Después, tratar de cobrarles algo a esa minoría que se beneficia siempre es un problema. Porque es verdad que el mercado ha generado muchas cosas, pero el mercado es inhumano. Si el Estado no interviene en el mercado, produce esto que produce con el alcohol en gel, lo que produce con los barbijos, con que se hayan exportado respiradores que el uruguayo los precisa, y con otra cantidad de cosas que no decimos por responsabilidad, pero que han sido actitudes excepcionalmente irresponsables para con los uruguayos. De personas, ¿no? Del mercado, ¿no? Sí, de las personas que viven en el mercado y que piensan que esto es igual de demanda que lo que podría ser una regla de ropa. Cuando en realidad, si no te lo pones en las manos, te podés morir. No vos, pero capaz que tus padres, capaz que tus abuelos. Entonces, lo primero que tenemos que tener, mirá qué circunstancias diferentes. Ayer me escribió la dramaturga Marialena Moreno, que está haciendo una obra para ser interactuada por Internet y que los hogares la puedan ver. Y está, escribió un texto, para mí precioso, a mí que me gusta el teatro, precioso. Esa gente comprometida con que el aislamiento se haga de la mejor manera para la cabeza. Porque como bien estaban hablando ustedes, hay muchos efectos del aislamiento negativo. Hay personas que lo hacemos con nuestra familia, hay personas que las hacen solos, hay personas que están en un gediátrico, en una casa de salud, o como se les llame ahora, hay personas que tienen circunstancias mejores que otras para resistir, hay personas con alimentos y otras sin alimentos, hay personas que han tenido este tipo de preocupación. Artistas, teatros, psicólogos que se han ofrecido a atender telefónicamente a aquellas personas que se sientan mal, y hay otros que se han dedicado a ganar dinero, con una especulación ridícula para un momento de pandemia. Entonces, nosotros nos vamos a quedar sin hacer nada, no, nosotros nos vamos a movilizar con los mecanismos tradicionales, no, nosotros no vamos a poner en riesgo a nuestros compañeros, muchos menos a nuestro país, pero sí buscaremos ingeniosamente cuál es la mejor manera de expresar, no nuestra disconformidad con las medidas, la necesidad de que el gobierno asuma nuevas medidas, que atienda al sector de los más pobres en el tema de la energía eléctrica y del agua, que postergue el pago de facturas, que tome medidas audaces, que no haya más remedio, todo lo que traían como programa de gobierno para el primer año, es evidente que no tiene nada que ver con lo que se van a encontrar para gestionar en este año. Es imposible, los pesos a nivel mundial. A nivel mundial, pero de acuerdo, pero nosotros apenas estamos pudiendo ver, digamos, tratamos de ver el panorama mundial, pero China que está saliendo, está saliendo después de 50 días. Sí. ¿No? Entonces, digamos, este es un parámetro. Uruguay entró en esta pandemia más o menos hace 9 días, ¿no? 9 o 10 días. Sí, 11... Entonces... El 13 la declaramos. Tenemos todo el cuerpo médico pidiendo la cuarentena obligatoria. Entonces, digamos, estamos en una circunstancia donde vamos derecho a ese camino. No sé cuándo, ni cuándo lo va a decidir el presidente y la autoridad sanitaria. Nosotros, responsablemente, nos hemos colocado en asumir lo que diga la autoridad sanitaria, porque lo que no se puede tener es mil voces en materia de salud. Tenemos que decir, si el cuidado es el alcohol en gel y el lavado de manos, el cuidado es el alcohol en gel. Si el cuidado es dos metros, es dos metros. Si nos tenemos que proteger, nos protegemos. Todos nosotros, seguramente, estamos haciendo acciones más allá de lo que nos recomendarían, pero también nuestro rol en la sociedad tiene que estar presente. El de ustedes como comunicadores, el de nosotros como defensores de los trabajadores, otros que trabajan... Y la mayoría se deberían quedar en su casa. Esta es la verdad. Y como decimos nosotros, mucha gente ha tenido muchas acciones responsables y otras atinan lo que pueden. Yo te digo cuál es la explicación de por qué la gente no quiere que caigan los balnearios en masa en el medio de la cuarentena. Porque hay provisiones para etapa de invierno. Y si vos llegás en invierno a consumir, se quedan sin productos, se quedan sin alimentos. Eso es lo que nos han planteado. No nos plantean que el vecino de al lado les molesta si están en cuarentena en su casa. Nos plantean que vacían los supermercados, los mini mercados que hay en esos balnearios. Que pasa en verano, a veces se emplea la temporada que no encontrás. Pero en el verano ellos están mal. Además el sistema de salud. Cada lugar también está preparado para... cada lugar es responsable de las medidas de higiene que toma, o si quiere vender o no. Si no quiere vender más, cierra la puerta. Ahí también está especulando con el ingreso que tiene el almacenero de Punta del Diablo. Con todo respeto, porque la plata son solo los malos los que tienen mucha. También el que está con su bolsillo. Hasta la Biblia ya lo pensaban. Dos mil años atrás calocaban los malos en un lugar adecuado. Pero la gente de repente que vive en Punta del Diablo que de repente le cae a 100 personas más y le vacía en el supermercado y le llena en el centro de salud. Capaz que no es rollo, que la avaricia es una cuestión que no es solo de los ricos. No, yo no dije eso. Las personas, no es un problema de si es real, si va a pasar, si no tiene stock. Es lo que sienten las personas. Al ser parados en La Paloma las personas le decían estamos en cuarentena, no es tiempo de venir acá. Pero también lo que están preocupados si uno los escucha es porque tienen que seguir viviendo en ese lugar de la mejor manera. Lo ideal sería que cada cual hiciera la cuarentena donde le toca estar. Entiendo que si hay una especificidad como esta de Punta del Diablo yo no me provoca ningún problema. Estamos en un terrorismo que lo colocamos al tipo que parece que fuera un criminal de guerra, ¿no? Yo que se parecería de acuerdo a las informaciones que hay. Sí, si se fue de su auto y no sale de esa casa. más o menos adecuadamente. Capaz que es verdad que está más aislado que Montevideo en el edificio. De última termino con esta frase. Si queremos construir la mañana siguiente hay que tomar medidas ahora. Y si el presidente toma medidas audaces como nosotros estamos planteando nosotros estamos para poner la espalda. No estamos en este momento para generar contradicciones innecesarias. Queremos construir soluciones para las personas que quedan en mayor situación de debilidad. Y nos hemos movido todos estos días tratando de no generar ninguna alarma, acuerdos tripartistas por todos lados, trabajadores al seguro de paro con todo lo que eso significa. Entonces, no es que no hemos asumido que hay un cambio en el mundo y que ese cambio nos está impactando. El problema es que queremos salir de ese cambio de la mejor manera posible con políticas activas que nos permitan recuperarnos. Nos va a llevar un tiempo como nos llevó en otros momentos de la historia del Uruguay, pero Uruguay nunca vivió una catástrofe de este tipo. Y bueno, hay que asumir que todos tenemos que tener una responsabilidad adicional, digamos. De acuerdo. Y eso es tratar de tener una política de Estado y no de gobierno. Fernando Pereira, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.